Buenos días, mi nombre es Jessy Cidemón Guivargas, yo soy economista formado en la Universidad de Tolima y soy maestro en estudios urbanos por el Colegio de México en Ciudad de México. La especialización en estudios urbanos y técnicas de análisis socioespacial es una especialización que busca formar especialistas capaces de realizar diagnósticos de tipo socioeconómico, geográfico y político de las ciudades a nivel nacional. Este es un programa con una denominación nueva para el país, pero digamos a nivel internacional pues se tienen varios referentes ya, tanto en Estados Unidos, como en México, como en Argentina, como en Brasil. Esta especialización está dirigida principalmente a profesionales que vienen de las ciencias sociales como la sociología, la economía, el trabajo social, las ciencias políticas como a profesionales que vienen digamos de otro ámbito como la arquitectura, la geografía, la ingeniería forestal, la topografía, digamos para poder complementar un poco el análisis socioeconómico, geográfico y político de la ciudad.